Nuestro llamado, el propósito de esta prueba de prensa en esta mañana es para comunicarle que a pesar de que se nos ha ofrecido encabezar la candidatura a senador por diferentes partidos aliados al PRM, nosotros también hemos recibido emisarios, mucha llamada, visita a nuestra oficina política como también a nuestra residencia familiar y queremos decir que nosotros somos un hombre de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno y que nosotros bajo ninguna circunstancia seremos candidatos en otra boleta que no sea la del PRM. Reiteramos, nosotros bajo ninguna circunstancia, seremos candidatos en otra boleta que no sea la boleta del PRM. Y si nosotros somos escogidos como candidatos a senador dentro del partido, bienvenido. De no ser así, apoyaremos a cualquier candidato que salga de las filas del partido. Y si el candidato fuese a través de un pacto, también lo estaríamos apoyando. Porque nosotros somos del presidente Luis Abinader y apoyamos todas las decisiones que tome la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. Es cuanto, queríamos comunicarles, si tienen alguna pregunta, estamos prestos para contestarla. Yo hago una pregunta media vez. Y la vaina como la mía. Eso que tú explicas, eso que tú explicas, como que es un dejo de derrota. Entonces yo le interpreto que si tú sabías que tú no iba a pasar en ese partido, ¿cuál fue tu empeño en llevar una candidatura en publicidad y todo eso al marco del momento? Bueno, esa es su visión, su interpretación de lo que acabamos de decir. Nosotros queremos reiterar. Primero, que somos un hombre de Luis Abinader y del PRM. Y a nosotros, a nosotros, se nos ha visitado, se nos ha llamado insistentemente para que encabecemos una candidatura a senador en partidos aliados al PRM. Pero nosotros, reiteramos de nuevo, no estaremos en ninguna otra boleta que no sea la boleta del PRM en la provincia de La Tomada. Con esto digo que se nos ha considerado, por el trabajo que hicimos durante el proceso electoral interno, por los números que pusimos, que están ahí. Y todos los que amanecen cuenta saben que están ahí. Por eso se han hecho esta propuesta. Pero nosotros, solo iremos en una boleta del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es el candidato que va a llevar el PRM? ¿Va a ir solo o va a por la mesa? Bueno, hasta ahora el partido oficialmente no ha dicho nada. El candidato puede ser yo, puede ser otro miembro del partido, o puede ser alguien de un pacto. Hasta ahora oficialmente el partido no ha dicho nada. Nosotros lo que reiteramos es que solamente seríamos candidato a senador dentro de la boleta del PRM. Le agradecemos a la persona y a los partidos aliados que han considerado nuestro trabajo los números que tenemos en las encuestas. Pero nosotros, si no es en una boleta del PRM, no somos candidatos a senador. Bueno, Victorino Herrera, precandidato a senador al interno del Partido Revolucionario Moderno PRM, organización que está en el gobierno. Usted en este encuentro con los medios de comunicación ha enviado una señal de fidelidad al presidente Luis Benadera, al partido, al PRM, pero además de eso ha dejado un mensaje de unidad. Porque ha dicho que en caso de no ser usted, usted apoyaría el candidato que lleva el partido, ya sea otro que no sea usted o que pertenezca a un pacto, a una alianza. Así mismo. ¿Qué tan importante para usted es el tema de la unidad dentro del PRM? La unidad es vital. La unidad es vital. Y para nosotros, no es un secreto, para todo el mundo, que el presidente Luis Abinader en este momento tiene un 60% de la simpatía del pueblo dominicano. Entonces nosotros como partido estamos unificados y vamos a seguir unificados. Por eso el mensaje que hemos querido llevar esta mañana a través de esta prueba de prensa, que nosotros apoyamos al presidente Luis Abinader y todas las decisiones que tome las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional y aquí en la provincia de La Romana. Las posibilidades de ganar las candidaturas congresuales y municipales que tiene el PRM y las posibles fuerzas aliadas, si se anuncia el pacto. ¿Cuáles son las posibilidades que hay en ese sentido? Bueno, una contienda se va a ganar o a perder. Ahora, los números dicen que el presidente Luis Abinader y el PRM La Romana ganan todas las alcaldías, los distritos, las diputaciones y la senaduría. Aquí en La Romana. Una pregunta. Si en dado caso ya usted como senador, ¿cuál sería su propuesta o su proyecto en algún futuro? Bueno, eso nosotros lo tenemos todos en nuestras redes sociales y también lo tenemos por escrito que ya he conocido por la provincia de La Romana. Pero ¿cuáles son sus principales preocupaciones desde usted llegar al Congreso? ¿Los principales puntos que usted tocaría? Nosotros tenemos un proyecto que se llama La Romana es más, que es el proyecto más importante de representación de una provincia en la historia de la República Dominicana. Y de manera general, ese proyecto lo que busca es transformar la provincia de La Romana y convertirla en la primera provincia de turismo cultural de la República Dominicana para que en La Romana entren 36,200 nuevos empleos y 750 millones de dólares al año. y se dinamice la economía de La Romana y pase a ser y supere lo que fue en los 80 y los 90, que era una provincia con empleo, dinámica, con una economía fuerte, donde todo el mundo venía de las diferentes provincias del país a La Romana, porque aquí era que estaba el menudeo, el peso, la economía fuerte. Entonces, con este proyecto nosotros buscamos realmente, primero, ser la primera provincia de turismo cultural de la República Dominicana y también, además de eso, poder fortalecer la economía de la provincia que todos conocemos, que está ahora mismo realmente en el suelo. Victorino, lo escuchamos decir que el PRM ganaría todas las alcaldías, incluyendo el municipio de La Romana. En este momento, el PRM no tiene un candidato oficial, porque eso está reservado. De ir el PRM solo en la alcaldía, aún así, ganaría esa plaza. Lo ganamos, ganamos la plaza del municipio de La Romana, con los tres candidatos que tenemos y si hacemos alianza también, no quieran, la ganamos, porque los rumores están ahí. Y eso es lo que dicen los números. Muchas gracias. ¿Mensaje final a la población de La Romana? Bueno, agradecer primeramente a ustedes, a la prensa, que estuvieron con nosotros en esta mañana y reiterar a la provincia de La Romana, que nosotros somos un hombre de Luis Abinader, que va a seguir en la presidencia cuatro años más, que somos personas fieles a todo lo que diga el Partido Revolucionario Moderno y que nosotros no estaremos en ninguna otra boleta que no sea en la del PRM. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.